¿Será posible otro país, me pregunto una y otra vez, donde no reine la corrupción y la impunidad? Cristina se afanó mil palos verdes, mil palos verdes, y le dieron seis años. Lo loco es que la señora todavía se siente una víctima y se queja. Cristina Fernández de Kirchner, no la vendas al revés. Las únicas víctimas somos los millones de argentinos. Vos y toda esa rufla de delincuentes no lo son. Devuelvan la que se afanaron.